¿Las sensaciones cómo la viste a Tuli? La rompió, la rompió, la rompió toda. O sea, la verdad me sorprendió. No me sorprendió porque bueno, yo ya la conozco y siempre estuve seguro de que iba a llegar acá, por eso yo le dije, cuando va yo voy a ir a la final. Y ella me decía, no, pero mirá si no llego. Vas a llegar sí o sí. Y ahí estamos. ¿Qué te enamoró de Tuli? Nada, muy cursi esa pregunta. ¿La viste por primera vez? ¿Y quién dio el primer paso? Obviamente vos. A ver quién dio el primer paso. O ella tiró un tiro. Me la veo así como... No, los dos fue como bastante ahí conexión, ¿cómo se dice? Muy natural, ¿viste? De parte de los dos fue como sin tirarnos muchos palos, ya sabíamos que era por ahí. Que iba a ir por ahí. Claro, claro. Y preguntarte, cuando le llega la posibilidad del bailando, ¿lo hablaron? Sí, obvio, lo hablamos. Muchas gracias. Lo hablamos, sí, sí. Yo la verdad no quería saber nada, pero por el hecho de que yo no vengo como de otro mundo y ella también incluso, entonces realmente me da un poco de miedo. Y algo que valoro de ella y admiro siempre, que ella me dijo, vos quedate tranquilo, yo sé realmente a lo que voy, yo sé que esto lo puedo transformar en algo bueno. Y yo le dije, bueno, o sea, dale. O sea, no me había gustado mucho, pero le dije, dale. Y mirá, la verdad, tuvo una visión muy piola y fue el claro ejemplo de seguir tus convicciones porque no dejó que nadie la frene y le la rompió toda. No.